Hola, soy Román Martín, director de la Escuela de Villarreal Tenis. Estamos en la Ciudad de Buenos Aires y nuestra federación es la Asociación Argentina de Tenis. Esta clase está destinada para chicos de cancha naranja y el objetivo de la misma es la construcción del punto a partir de variar las diferentes alturas. En el primer desafío vamos a intentar llegar a 50 puntos, apuntando tanto al aro de arriba como al aro de abajo, recordando que cada aro vale 10 puntos y que para ganar este desafío debemos por lo menos pegarle una vez a cada aro. Luego vamos a intentar lograr el mismo objetivo utilizando el golpe de revés como herramienta. Y por último vamos a intentar conseguirlo intercalando golpes tanto de drive como de revés. En la parte central de la clase vamos a intentar llegar a 10 pelotas siempre en la zona superior. Empezamos golpeando de drive, luego golpeamos de revés y vamos a terminar intercalando pelotas tanto de drive como de revés. Luego vamos a pasar a la zona de altura inferior, repitiendo el mismo procedimiento pegando bolas de drive, bolas de revés e intercalando pelotas una y una. Como último objetivo en esta parte central vamos a intentar jugar una pelota arriba y una abajo mezclando los diferentes golpes. Como juego final les proponemos comenzar el punto sacando de arriba y jugar libre utilizando los diferentes golpes y las diferentes alturas. Recuerden que si no tienen aros pueden hacer diferentes marcas en la pared utilizando cinta o cualquier otro elemento. Muchas gracias por haber participado del tenis en tu casa. Pueden seguirnos en las redes sociales como Villarreal Tenis donde subimos material e información para compartir con ustedes. Muchas gracias a Genios y al departamento de iniciación por habernos dado esta oportunidad y a todos ustedes por estar del otro lado. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!